Entendida por el país y el mundo, arduo y loable el esfuerzo de Berto Áñez entre gaitas y gaiteros en Aruba, en Curazao, consulianos organizados en conjuntos en Cátar, por ejemplo, la gaita en Camello, Panagaita en Panamá, Bajo Cero en Canadá, Venezuela en gaitas en Miami, Madrid-gaita en la capital de España, donde por cierto es celebrada la feria de nuestra Chiquinquirá, con pura gaita zuleana, venezolana, hermosa. Por cierto, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España, el ingeniero Mario Iseá, es zuleano, es gaitero, compositor y fue tamborero del glorioso conjunto Santanita, el de voces hermosas como la de Gladys Vera. Cuando ha sonado la gaita en Cuba, en La Habana o en Santiago, cuentan quienes la han cantado en vivo que pareciera estar actuando en Maracaibo, pareciera que están en Venezuela, por el calor humano y el apoyo que le han expresado en los aplausos, en los abrazos. Artistas internacionales consagrados como el ecuatoriano Julio Jaramillo, con los turpiales, los boricuas Chucho Avellanet, con Rincón Morales, Andy Montañez, con todos estrellas, y Gilberto Santa Rosa, con Maragaita, y el venezolano que también es internacional, Oscar de León, con Coquimba, y los cardenales, han grabado la gaita de furro. ¡Cuánto emociona ver y oír a un conjunto de japoneses, de muchachas y muchachos japoneses tocando sin rencor o mi nostalgia! ¡Hablame de Maracaibo, cantá una gaita gaitero, sin saber el español, con cuatro tamboras, charrasca, maracas y furro, en Japón! También cantores nuestros, como Lilia Vera, esa caraqueña universal, ha grabado y cantado gaita. Desde la sombrería de Numa, Pompilio, León, hasta aquella gaita que nombra a los tres quijotes del volante, aquellos que se fueron un buen día en 1947, desde el Zócalo, de la Catedral de Machiques, en un viejo fotingo, hasta Detroit. Atravesaron toda la América. Mingo Márquez, José Joaquín Rojas, y ese gigante que es el cronista natural eterno de este pueblo, Régulo Díaz Curubinda, para quien quiero yo pedir el más sonoro de los aplausos. Es importante señalar, que a juicio de ese gran capitán de todos los tambores, Juan de Dios Martínez, existe una quinta forma de gaita zuliana, que es la llamada tamborera, con el rey del gaitón, Nelson Martínez, y que a decir de este respetable y recordado investigador y cultor, es el aporte del siglo XX. Gaiteros extraordinarios, como Douglas Ochoa, como Héctor Larreal. Debió debutar un día como hoy, 17 de noviembre, pero la lluvia copiosa no lo permitió aquel año 53. Haría entonces, el día de la patrona, su estreno, recibiendo bata y guante de las manos del grande, Luis. Cuando el inmortal Luis Aparicio Montiel debutó aquel día 18 de noviembre, una gaita, varias gaitas, muchas gaitas sonaron, en la Maracaibo cuna del mejor campo corto del mundo. Cuántas gaitas lo nombran con afecto, con admiración, aquella de Saúl Zulbarán y su conjunto Chiquinquirá. Luis Aparicio te consagrará la historia por tu labor distinguida, y hoy a tu tierra querida regresas lleno de gloria. Y cuando en mayo de 1975, el tricampeón Betulio González fue a boxear a Monterrey, también en México se oyó la gaita en los timbres zagalineros. Y cuando las águilas del Zulia ganaron la serie, se oyó nuestro alegre y avanzado canto en todo el Caribe para celebrar a Venezuela campeón. La gaita que nombra al amor, escucha mi bien la serenata que te canto con el corazón, o un bambuco galante y alegre siempre llegó al corazón, o de imprevisto como la mar besa la arena, linda ilusión y tu eterno amante, por citar algunas, sin rencor, que recientemente, por cierto, ha sido grabada, no en tiempo de gaita, pero la grabó la gloriosa Orquesta Aragón de Cuba. Toca diversos motivos, se le canta a la vida, a la madre, a los hijos, a los nietos, a personajes populares y a la gaita misma, al país todo, a los Andes, a los llanos de ese coplero imprescindible de la canción nuestra, Cristóbal Jiménez, a Caracas, ciudad de luces, remanso de belleza, al oriente, a la costa, al orinoco y al aullante Puy, a la tierra de los gaiteros de la Plaza Miranda, génesis del excelente cuarteto vocal, serenata guayanesa. Una obra del parroquiano Astolfo Romero, con la parranda gaitera, viajando por Venezuela, hace un magnífico recorrido como ave cantora por el país, este país, esta Venezuela galopante, la Venezuela galopante de Chavín. Y al Zulia, donde se funde lago y luna, se amarra el serenatero con el hilo de su voz, y con los brazos extendidos, abarcando Jack Pérez exactamente el tamaño de la región. Y es que el último serenatero no ha dejado de cantar, tampoco Alí, el furrero de la Virgen, ha dejado de gaitear. El Zulia del barrio Obrero y Alberto Silva Narváez, haciendo un verdadero ejercicio de pedagogía, al presentar cada gaita. De los fluminenses de la Cañada de Urdaneta, de Adán Áñez Chacín, Mirta Arrieta y la Chicha Cedeño, con los gaiteros de Cacigua, de ritmo y tradición de Mara y sus caballeros de la gaita. Y al espejo de agua y luz, el de la acuarela lacustre, del lago ideal, la luz divina que tú reflejas bebe en mis ojos, y me emborracho con los destellos de tus colores. Ese lago por donde vino la tablita, el que lavó la cara virginal de la chinita, la virgen que más nombra el querido cantor del pueblo, Alí Primera, un enamorado del ritmo zuliano, al punto de hacer exactamente 15 canciones en tiempos de danza gaiteada o de gaita danseada, y que nos convoca a salvarlo, a conservarlo. En tres canciones nombra a Lí a la chinita, en Coquivacoa, en Tiajuana, y en el lago, el puerto y la gente. Esta última, acompañada por el gran Coquivacoa, como él quería hacerla, neguito. Culminada la grabación por José Montecano, su hermano. Ha servido la gaita también para comunicar la solidaridad con los pueblos del mundo. Rebelde, el tono de la canción se levanta en defensa de la razón, de la justicia, no sólo en el ámbito local, cotidiano, sencillamente por humano. Por eso, con su propuesta cantarina, intenta calmar el dolor de los pueblos, víctimas de la barbarie. Esa gaita necesaria tiene, en el poeta sencillo Miguel Ordóñez, y en Rafael Rodríguez, sus más avanzados exponentes. Claro está, uno de los rasgos que definen a la gaita de furro, es el navideño. Aunque se cante todo el año, y es bueno cantarla todo el año, no podemos quitarle su carácter de sembrino. Navideño, bonito. La gaita no es una yaca, es verdad, porque no lo es, pero cómo se parece. Se amasa en familia, la gaita también. La mejor ayaca la hace mi mamá, se suele oír, o la que se hace en mi casa. La mejor gaita la canta mi mamá, o mi papá, o mi conjunto, o la que hicimos nosotros, también se suele oír.